Música A nivel comunal y en nuestra región de Ojiis, se ha habilitado números telefónicos para las consultas, denuncias e informaciones relacionadas con el COVID-19. Es muy importante que los tenga a mano en caso de necesitarlos. La Policía de Investigaciones, preocupada por el mantenimiento de la tranquilidad y cumplimiento de las medidas sanitarias, ha implementado un número de WhatsApp más 569-386222, con la finalidad de denunciar de manera escrita el incumplimiento de la cuarentena o infracción a la norma sanitaria. Es por eso que a través de este WhatsApp se puede informar respecto de los domicilios, personas o nombres o empresas y denunciar directamente a este teléfono para que sean canalizadas a nivel central y posteriormente la brigada territorial, aquí en la sexta región, pueda tomar carta en el asunto. Además, contamos con un teléfono de emergencia 134 que está disponible en las 24 horas del día. En medio de esta pandemia necesitamos estar informados. Es por eso que el CEFAN SAR Santa Cruz ha puesto a disposición de todos ustedes los siguientes teléfonos. El 722-35-3600 para consultas al SAR y en los teléfonos 961-5706-17 y 968-37-1705 para consultas de pacientes, familiares y exámenes que usted se ha realizado. Otro teléfono que tenemos a su disposición es el 941-2035-31 y ese teléfono se refiere a ayuda o alguna atención social a los pacientes COVID. Le pedimos que use responsablemente los teléfonos que hemos puesto a su disposición porque queremos ayudarlo, que usted se cuide y que esté informado. Gracias. Infórmese, edúquese y ayude a prevenir el contagio. Recuerde que estamos en nuestro sitio oficial www.hdn.cl y en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!